Bueno, hoy se realizó una capacitación en la zona de Añelo, en conjunto con la Escuela Provincial, con la Regional Centro y bueno, contamos con la participación de los compañeros de Chile, de Temuco, de la segunda compañía que han venido a participar en el curso, en el marco del convenio de capacitación que se ha hecho con ellos en el cual ya es el tercer grupo que viene desde allá y que nosotros también hemos enviado bomberos. Bueno, contanos cuántos vinieron y qué les pareció la experiencia. En esta oportunidad dejamos tres voluntarios del Cuerpo de Bomberio de Temuco y fue una experiencia maravillosa. Realmente no sabíamos la dimensión que tenía la planta ni los productos que trabajaban. Para nosotros fue algo espectacular. La enseñanza que nos entregaron fue muy buena. Aprendimos mucho en este viaje. Es una disciplina que no habían tenido posibilidad de experimentar antes. Sí, lo habíamos hecho. Habíamos practicado en simuladores parecidos, pero de esta dimensión no. En realidad la planta es algo que no habíamos visto nunca. ¿Cuántos compañeros vinieron? Tres, tres bomberos. Y al total le hemos asistido ocho en las dos tandas. Bueno, y ustedes estuvieron una semana allí en Chile. Sí. Tuvimos la oportunidad de compartir siete días en Temuco, en la segunda compañía. Fuimos también por un curso de materiales peligrosos. Como este cuartel va a ser el pionero, gracias a la segunda compañía, en lo que es trabajar con materiales peligrosos, acá en la zona. Y gracias a ellos, a la comunicación, a los cursos, vamos a ser los pioneros de la zona. Bueno, ¿podés explicar qué fue concretamente en esta oportunidad, lo que hicieron? En esta oportunidad hicieron el uso de manejo de extintores en incendios industriales y espumas químicas. ¿La próxima capacitación cuál no va a ser? No tenemos una fecha todavía fija, pero pronto sí va a ser una próxima capacitación, también con los compañeros de Chile invitados. ¿Van para allá o vienen para acá? No sabemos todavía, todavía no se definió si primero vamos a ir nosotros o va a ser acá. Bueno, ¿conocías a Argentina? ¿Conocías por lo menos esta zona? No, primera vez, primera vez que vengo a Argentina. Bueno, ¿y has podido recorrer algo o solamente la capacitación? Poco. Anoche tuvimos un tour, más o menos corto, pero me gustó mucho. Bueno, bienvenido y los esperamos otra vez. Muchas gracias.